Llevo muy adentro Cada cota de mi vida Un amor profundo, luminoso, singular Te amo con el alma Te amo sin medida Te amo solamente como nadie supo amar Pero no estoy sola, este amor que nos protege Viene acompañado como río rumbo al mar Trae enamorado aguas sol y peces Y refleja un cielo donde vamos a volar Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola Te abraza conmigo una eternidad Te abrazan los valles, las montañas y los vientos Las flores del campo y el olor del pan Cuando yo te beso, no te beso sola Azucar te traigo del cañaveral Soy como la tierra para darte fruto Soy de miel morena para amarte más Vengo de este siglo Traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra Cuando yo te abraza por mi voz Cuando digo te amo Te aman los frutales La luna que enciende en mis ojos el carbón Por eso te cuido, te extraño Te nombra mi canción Por eso te abrazo con mis manos de algodón Que nada ni nadie puede hacerte daño Te pongo de escudo el panche de mi corazón Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola Te abraza conmigo una eternidad Te abrazan los valles, las montañas y los cielos Las flores del campo y el olor del pan Cuando yo te beso, no te beso sola Azucar te traigo del cañaveral Soy como la tierra para darte fruto Soy de miel morena para amarte más 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 Soy de miel más